Sí, primeramente, buen día a toda tu audiencia, buena la nuestra, ¿no? Sí, ya estamos, ya estamos a muy poquitas horas, estamos a muy poquitas horas y bueno, ya tenemos casi todo listo. ¿Qué es lo que va a ver la gente? Bueno, va a haber el espectáculo de folclore y en el cierre, como todos saben, están los padrinos de Anochecer Campero. En cuanto al folclore, ¿quién va a pasar por el escenario? Bueno, mira, más o menos a lo que me acuerde, así nomás, te estoy diciendo que están pasando algunos valés, valés de Buena Esperanza, que el valés de Buena Esperanza llega por primera vez a Cabella Huidobro, después los valés de Huinka, después de los artistas tenemos como al Cairo Morán, tenemos el del Malcámpora, tenemos, bueno, a Georgina Pereira, después a Miguel Mondino, y bueno, y varios artistas más. En este momento sé que me queda mal porque no me acuerdo, pero los de acá en nuestro pueblo están todos. ¿El valor de la entrada, cuándo se pueden comprar? Bueno, el valor de la entrada, como lo habíamos anunciado, teníamos la entrada a cual andando vuelta, tuve la entrada a 25 pesos, la anticipada, con un sorteo adentro, que está participando entre 500 y 300, y después, bueno, la boletería es a 30 pesos, pero no entra en el sorteo. No entra en el sorteo. No entra en el sorteo. Porque es difícil, viste, porque tenemos el tema de los valés, viste, que te lleva un poquito de tiempo, ¿no? Pero lo vamos a tratar de manejar de tipo 10 de la noche, vamos a estar largando, siquiera para ir finalizando como a las 6 de la mañana, ¿eh? ¿La cantina tendrá comidas y bebidas, como siempre? La cantina, anoche estuvimos reunidos con la gente de juventud, y la... Sí, la gente de juventud se ha preparado bien, va a tener asado, choripanes, y bueno, y empanadas, yo pienso, ¿eh? ¿Eso a beneficio de juventud? Eso todo a beneficio de juventud. Eso, ¿eh? Nosotros estamos trabajando solamente con la entrada y, bueno, y con algo más, un sorteo adentro, que podamos hacer, vos viste que a esta altura los costos son altos, ¿eh? Para ver si pueden recaudar un poco más. Claro, para ver si pueden recaudar un poco más. Nosotros siempre les dijimos que el tema este de la peña que nosotros hacemos no es para lucrar, como digamos, ¿eh? Solamente es para festejar los dos años que estamos al aire en la Radio Centro, y nada más. Y sabemos que el programa no es solamente nuestro, es de la gente, de los oyentes, viste que ellos también nos han ayudado mucho también, principalmente los aupiciantes. Y también queremos agradecer a Mauricio Bachelas y a Jorge Pedernera por la oportunidad que los dieron a estar en la radio. Bueno, nos veremos entonces, gracias Juan. Bueno, los esperamos, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh?